Ya, hasta luego. Hola, hola, ¿está bien? Buenas tardes. ...de gobierno y autoridades. Continuamos una exposición de motivos por el ciudadano Marriéz. ...a los temas de seguridad en esta actividad. Creo que el gobernador ha visto un agradecimiento de los comités de vigilancia del SIDA. Y nuestro Estado... ...si así le hiciera que la población de Sujitepec... ...no digo nombres, muy querido aquí por nosotros, pero resultó... ...el presidente municipal, Alberto Sánchez Ortega, al comandante de la Secretaría de Seguridad... ...lo que está ocurriendo y cómo tenemos que ir mejorando el trabajo de los convites. ...a la primera alemana... ...y a todos los coordinadores estatales y municipales... ...así como a todos los que participan en este programa. Considero que juntos, autoridades y ciudadanos nos corresponde vigilar... ...cuarenta años, homicidios, secuestros y varios jefes policíacos más. No son cuatro paredes frías, sino que las instituciones las construimos... ...que tenían el control del Estado y la publicidad de los policías. Solicitamos a los presidentes de los convites ocupar sus lugares. ...de la oportunidad de acercarse al señor presidente municipal y acercarnos al señor gobernador. Gracias. 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 Gracias.